Son demasiadas emociones las que he vivido en este último año Muchas las críticas Mucho ha sido mi dolor Y muchas personas se puedan preguntar Muchas personas se que se preguntan Que como es que le hago Pero quiero creer que mi Padre Dios me ama Me ama mucho Y que permite que yo pase ciertas experiencias Porque sabe que las puedo superar Y no me da más De lo que yo pueda soportar Y por este niño que está aquí Y mis hijos que están sentados en el público Voy a seguirme levantando una y otra y otra vez Échenle a mi banda divina Cuando le dije un hijo vetrón Agachó la cara negando su fruto En forma increíble, fría casi cruel Me dijo el ingrato desastre No sentí dolor Odio no sentí Lo miré poco, hombre Lo compadecí Dí la media vuelta Y fue luchar Hasta ver el fruto De este amor rujo Soy madre soltera Y mi vida entera Daría por él Por ese pequeño El ojo por sus sueños Y sueño por él Soy madre soltera Lucho como quiera Soy una mujer Y ojalá que nunca Nunca me reproche Padre no te Soy madre soltera Soy madre soltera Y mi vida entera Daría por él Por ese pequeño El ojo por sus sueños Y sueño por él Soy madre soltera Lucho como quiera Soy una mujer Y ojalá que nunca Nunca me reproche Padre no te También ¡Lújo! ¡Lújo! ¡Suscríbete al canal!